Café con Cine es presentado por Canacine Sur-Sureste, Cinemagic Atlixco, tu fábrica de sueños. ¿Dónde viven los monstruos? Exacto. Bueno, un director siempre alocado. Pues muy original, ¿no? En su oportunidad hemos hablado de las películas anteriores. En esta ocasión nos trae una historia que ya se ha visto alguna vez en el cine, en un enamoramiento virtual. Resulta que en un futuro, no muy lejano, porque es una película de ciencia ficción, pues se desarrolla un sistema operativo capaz de interactuar y tomar conciencia de sí mismo. Y ir aprendiendo de su propia experiencia. Efectivamente. Y nos cuenta la historia de amor entre el usuario de la computadora, que es Joaquin Phoenix, un hombre que se dedica a escribir cartas a mano. Y el sistema operativo, que es la voz de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, pero solo la voz. Pero se oye como si se viera. Sí, claro. Sí, de hecho, bueno, eso lo comentaremos después. La típica trama de Chico conoce chica, nada más que aquí es Chico conoce software. Pero vaya. ¿Cómo viste esta historia? Que te digo, ya nos han contado y que es muy ad hoc para estos tiempos. Mira, para empezar lo que dices, ¿no? Es una historia, yo creo que esto ya se ha hecho de enamorarse del robot o de cosas así. A mí me parece que está muy bien hecha. O sea, que tiene como mucho respeto para el ser humano y muy bien contada y muy actual, ¿no? Se ve en un futuro cero lejano. Si tú vas a cualquier museo, ya la gente está con los audífonos y el iPad, ya nadie comenta a mí. Ya estamos conectados a... Estamos desconectados tú y yo y conectados a un aparato, ¿no? Si tú y yo vamos de visita a un museo, cada uno con su iPad, en vez de comentarlo tú y yo, ¿no? Entonces, es algo que sí se ve. Me gusta mucho cómo está contada muchísimo. Sobre todo eso, ¿no? La manera, desde el punto en que se plantea. Claro, porque podría ser una historia cursi de amor. Exacto, podría ser una historia cursi o podría ser una historia que fuera más allá en la tecnología, que para mí la haría un poco menos, yo la entendería menos y ahondar a tanto en la tecnología, ¿no? Fíjate que a mí me pareció interesante que es una película que te habla de un futuro muy cercano, quizás en cinco, en ocho años. No abusa de los recursos de la ciencia ficción. Lo notas un poquito en la moda de los personajes que traen unos curiosísimos pantalones que les llegan al ombligo y sin cinturón. Y un sistema de proyección de video, de videojuegos, pues vaya bastante revolucionario, pero no es una película que se vaya por el, oh, mira cómo va a ser el futuro. Al contrario, el futuro parece tan normal. Y lo interesante, no por nada bien dices que Spike Jonze es un hombre inteligente, es la reflexión que hace sobre el amor. Nos enamoramos entre humanos, nos enamoramos humanos sin máquinas, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Te quiero para mí, solo para mí. Exactamente, ahorita estoy aquí, pero voy a cambiar y después a lo mejor ya no me reconoces y me voy a tener que ir. Y es una historia bastante profunda de amor. No se va sobre lo cursi, te habla de todas las etapas, el ya me quiero ir, siempre sí vuelvo, siempre ya me voy. Y con un toque de humor bastante interesante, ¿no? Un humor bastante negro. Oye, creíamos que los humanos eran infieles, pero ¿qué tal los sistemas operativos? ¿Qué tal el sistema operativo? No les contamos mucho para... Pero digamos que el sistema operativo tiene la capacidad de verse con miles de personas al mismo tiempo, ¿no? Mira, a mí me gustó la película muchísimo, la recomiendo por lo que dijiste tú y por más todavía. Yo sí extraño mucho, hay mancuernas creativas como la de Iñárritu y este hombre Arriaga, que en este caso yo la identifico con Spike Jonze y su guionista Charlie Kaufman, que hicieron esa maravilla, esa loquera llamada Quieres ser John Malkovich y después El Adón de Orquídeas. Después Spike Jonze hizo Donde viven los monstruos y Orajer y sí extraño mucho una pizca más de locura, de atrevimiento en estos guiones, ¿no? Digo, la película funciona, es profunda, es interesante, reflexiva, es filosófica, pero, híjole, no puedo dejar de ver al pasado. Exacto. Bueno, y además de ver al pasado, yo creo que si hay un error, es que no sé cómo decirlo sin soltar el final, pero si hay un error al final, algo que no se explica. Cuando el amor se va, pero no hay una explicación de por qué todos esos amores se fueron. Claro. No hay algo claro, ¿no? Como que ya es un guión muy preestablecido, vamos a decir esto del amor, ¿no? También yo no entiendo por qué el sistema operativo se vuelve humano tan rápido, por ejemplo. Le falta un poquito más de naturalidad a ese asunto. Bueno, porque se supone que es un sistema, no está narrada en la época actual, es un sin tiempo. Claro. Está muy bien ubicada, eso sí, usan Los Ángeles, los edificios más modernos de Los Ángeles, junto con un montón de colores naranjas y rojos. A mí la ambientación me parece muy bien. Y si entiendes ese como sin tiempo, pero que es en un futuro. Y yo eso lo tomé como que el sistema operativo ya es mucho más avanzado de lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, no, pero por supuesto, la idea es esa, ¿no? Pero digo, compras un sistema operativo para que te administre los archivos y el segundo día ya te está hablando de amor. Como que va muy rápido. Pero bueno, la película vale mucho la pena. Está ganando muchos premios a Mejor Guión Original este año. Y vaya, no me cabe duda, ¿por qué? Porque definitivamente la mirada de Jones es bastante más original de lo que vemos en otros escritores hollywoodenses, que siempre se van más o menos por la misma idea, ¿no? Sí vale muchísimo la pena por la originalidad. Como dice Gaby, la dirección de arte es magnífica. Sí, te digo, no la hacen una película 100% de ciencia ficción, sino un tiempo suspendido. Y Joaquin Phoenix está muy bien, pero está un mejor Scarlett Johansson, de la que solamente escuchamos la voz. ¿Creerás que en algunas entregas de premios, de las muchas que hay ahorita, la han nominado a Mejor Actriz, no más por la voz? Sí, sí lo creo, ¿cómo no? También está Amy Adams, que la semana pasada hablábamos de ella en la otra película de… ¿qué era? La película de American Houser. Y bueno, pues también está bien Joaquin Phoenix, vaya, yo creo que siempre bien, ¿no? Siempre bien, ¿no? Y también sale por ahí brevemente Rooney Mara, que fue esta chica que debutó en Los hombres que no mamaban a las mujeres, esta trilogía de la novela sueca. Entonces, es una película de las que más valen la pena de esta temporada. Se van a sorprender por su originalidad, por su enorme sensibilidad para tocar un tema tan viejo como es el amor, pero sin caer en el cliché o el romanticismo barato, ¿no? Para reflexionar del amor y en serio. Del amor y también de un cierto control que hay sobre nosotros, ¿no? De cualquier manera. Sí, claro, ¿no? Y las expectativas que tenemos sobre el otro y cómo lo queremos dominar. La parte oscura del amor, ¿no? Digo, se llama Her en inglés, a ver cómo le ponen aquí yo y mi computadora, la computadora enamorada, o no sé. Pero por el momento sabemos que se llama Her en Estados Unidos. Besos y mails. Besos y mails. Tenemos una película, lo que pasa es que no la tenemos aquí presente, pero ya la tenemos. Con Joaquin Phoenix, precisamente. Es una especie de documental que se hizo sobre él mismo después de desaparecer de Hollywood por un rato y dejarse crecer la barba y volverse un auténtico mendigo errante. Se llama I'm Still Here, todavía estoy aquí. Y bueno, pues se la van a llevar, ya saben, entrando a nuestra página de Facebook, dando clic en Me Gusta y contestando la cesuda pregunta que les va a hacer nuestro productor. Nosotros regresamos a nuestro tercer bloque y donde les vamos a platicar de 12 años como esclavo. ¡Gracias!